La búsqueda de sus desaparecidos que emprendió el Grupo Vida hace más de dos años comienza a dar resultados, y es que de los miles de fragmentos de restos humanos que se han encontrado a lo largo de este tiempo, se ha logrado la identificación de solo tres personas cuya identidad se ha reservado por seguridad. Aún restan cerca de 20.000 perfiles por identificar y miles de fragmentos en espera de ser analizados. Durante la plenaria realizada este martes en Torreón, entre el grupo víctimas por sus desaparecidos en acción con autoridades estatales y federales, en la que se informó sobre el match o coincidencias que se obtuvieron entre las muestras de ADN de los familiares de personas desaparecidas y los restos encontrados. De acuerdo con Silvio Ortiz, vocera de la agrupación, el registro que se tiene hasta el momento es de ocho perfiles de los fragmentos de restos encontrados en el ejido Santa Helena del municipio de San Pedro, catorce más de los fragmentos encontrados en el ejido Patrocinio del mismo San Pedro. Solo se ha logrado la identificación de un perfil en ambos ejidos y uno más de unos restos encontrados en la colonia Buenos Aires de Torreón.